Hola amigos que tal, el día de hoy les voy a enseñar este haul pequeño de compras de Arabella son unas cositas que pues me gustaron mucho, primero voy a sacar este pollito que compre de dulce bueno pero ahorita vengo del centro y recogí mis productos y bueno lo primero que les quiero enseñar es que como se han percatado o quienes no pues miren tengo mucha ojera pero yo me acuerdo que desde que estaba niño siempre he tenido ojeras entonces bueno dije voy a intentar con este producto y es de la línea de caprichos de Arabella que se llama crema para las ojeras, así literal esta dice crema formulada con extracto de flor de saúco que ayuda a mejorar y a disminuir la inflamación que se presenta en las ojeras optimiza la circulación dejando un efecto menos oscuro, además previene de alguna irritación cutánea, no irritante las instrucciones le dice aplicar diariamente por la mañana y o noche una cantidad suficiente sobre el contorno de los ojos con ligeros masajes hasta su total absorción y bueno déjenme ver esta, si no tiene olor y pues así viene, es de 50 gramos y creo que tuvo un costo de 50 pesitos miren este que esta aquí así oigan a mi mamá cuchicheando a nuestras bendiciones y bueno esta es la primera cosita que compré ya la estaré probando y ya les haré como que reseña en los productos que hago de cuidado personal en estos pequeños vídeos pues les voy platicando lo segundo que adquirí también es como para el cuidado personal es esta crema capilar y a mi me hace falta porque tengo un cabello muy chistoso entonces este como que ayuda al control de la caída y tiene más beneficios este solo dice instrucciones de uso aplique una cantidad suficiente sobre el cabello limpio y no necesita enjuague es de chocolate este es de 140 gramos no recuerdo bien si costó 60 o 50 pesos y esta es de la línea Natural de Arabella ya ven que Arabella tiene líneas dentro pues del catálogo y vamos a abrirla para ver que tal está este quiero ver también el aroma a lo mejor huele bonito no sé si es de chocolate yo siento que sí no sé si este se le tenga más bien que perforar en medio porque como que no se le puede levantar la laminita si era más fácil ahí huele bien rico literal ahorita le voy a quitar los residuos de la laminita pero vean está así café y huele súper a chocolate es un olor agradable bueno lo siguiente que compré es esta como un set hagan de cuenta que si comprabas el perfume después podías escoger más 50 pesos alguna de las opciones de mascarilla y es este de la línea de Trendy de Arabella que es el perfume de Minho el pandita miren qué bonito está me encantó está súper bonito y pues en las opciones yo elegí la mascarilla de arroz y yogur no me acuerdo de esta si era para exfoliar el rostro no me acuerdo de uso aplica una cantidad generosa sobre el rostro húmedo deja reposar de 15 a 20 minutos para que penetren los principales activos retira con abundante agua tibia aplicar dos veces por semana no me acuerdo si este era para exfoliar pero a mí me gustó por el componente de yogur con arroz ay huele bien rico literalmente huele como arroz con leche entonces lo vi y también me gustó esta creo que costó 50 pesitos porque tenía otro precio normal perdón pero al comprar tuve el perfume de Minho esta te costaba en 50 pesitos y como les digo yo elegí la que tiene el extracto de arroz y yogur y pues acá está el perfume este es de 50 mililitros y decía que el atomizador iba a venir sin la carita dibujada del panda para que tú lo colorearas ya lo hubieran coloreado de negro típico color de un pandita pero miren viene así y quiero probar su aroma para ver que tal este no me acuerdo yo solo recuerdo que en estas cuatro cosas que compré fueron 210 pesos pero no me acuerdo del precio individual muy bien ay que rico huele me huele muy fresco ahí saben al cual me recordó un poco de momento al I Love Love de Moschino ay si se me figuró mucho ese aroma yo siento que podría ser el dupe porque ya ven que de repente a Arabella también le gusta hacer pequeños dupes de algunas fragancias ya lo estaré probando súper bien para platicarles más del aroma pero vean que bonito está a mi me encantó muchísimo les digo que el set está súper lindo era así de que el perfume y podías escoger algo más o sea el complemento me acuerdo que eran tres cremas diferentes yo elegí esta y bueno de mi parte sería todo ya les estaré platicando más del perfume de entrada me gustó muchísimo ya saben que yo soy bien franco en estas cosas y pues bueno de mi parte sería todo también les estaré haciendo reseña de estos productos de cuidado personal para ver qué tal me parecieron y nos vemos en otro video más adiós ¡Gracias!